Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos contra Juárez, alineaciones y cómo ver el partido de la jornada 14 de la Liga MX. Santos Laguna recibe este domingo 29 de octubre a los bravos de Juárez en un duelo correspondiente a la jornada 14 de la apertura 2024, encuentro donde ambas escuadras llegan con la obligación de ganar. Santos ganó su último duelo ante Tijuana por 2 a 1 para llegar a 14 puntos y ubicarse en el lugar 14 de la tabla general. Aunque parece lejano de los puestos de Liguilla, matemáticamente tiene posibilidades. El cuadro de la Laguna cuenta con el colombiano Harold Preciado que suma 9 dianas y está en búsqueda del campeonato de goleo individual, por lo que será el hombre a cubrir por parte de los juarenses. El FC Juárez viene de vencer al Atlético de San Luis en casa por 3 a 2 en un partido pendiente. Los fronterizos se ubican en la posición 9 de la tabla general con 18 puntos, empatando con Toluca, por lo que es imprescindible sumarle a 3 puntos para mantenerse en la lucha. Juárez FC tiene en su delantera a Áviles Hurtado, quien se ha convertido en el líder ofensivo de los fronterizos, ya que suma 6 tantos, por lo que el duelo del domingo se espera que tenga grandes emociones. Ahora bien, las alineaciones probables, Santos Laguna, Carlos Acevedo, Raúl López, Hugo Rodríguez, Félix Torres, Omar Campos, Emerson Rodríguez, Alán Cervantes, Pedro Aquino, Aldo López, Juan Bruneta y Harold Preciado, por parte de Juárez, Talavera, Rodríguez, Mosquera, Pelua, Cruz, García, Sosa, Heredia, Chávez, Hurtado, Saucedo y Santos. El próximo domingo, 29 de octubre, el estadio TCM Corona se convertiría en el escenario de un enfrentamiento crucial entre dos equipos de la Liga MX, Santos Laguna y Bravos de Juárez. Con ambas escuadras ubicadas en posiciones intermedias de la tabla, este partido promete emociones y acción en estado puro. Un dato interesante es que históricamente, Bravos de Juárez ha tenido dificultades en el estadio TCM Corona, sin haber ganado nunca en ese terreno. Esto agrega un elemento adicional de presión y expectación para el partido. Para Santos Laguna, la necesidad de una victoria es evidente. Con su posición en la tabla, no puede darse el lujo de perder puntos en casa. Los aficionados esperan ver una actuación apasionada y decidida por parte de los guerreros para revertir su situación. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.